Los invito a una nueva exposición en el Museo Galería Arte Mexiquense Torres Bicentenario en la ciudad de Toluca en el Estado de México. Es el viernes 9 de septiembre a las 12 del día. Yo voy a dar la visita guiada porque es parte de la colección Milenio Arte que yo dirijo y va a ser la rueda de prensa abierta al público y obviamente pues la visita guiada están invitados. Es entrada gratuita. La exposición se llama El Mural del Milenio. Se llama así porque, les cuento, está dedicada a los cinco elementos. Es una colectiva de 30 obras, de 30 pinturas inspiradas en los elementos. Es muy interesante porque es una visión más hacia lo sacro y hacia esa relación íntima que tenemos con la naturaleza. No es desde la visión utilitarista de la ecología. A mí no me gusta cómo la ecología ha manipulado el concepto de naturaleza y esta es una visión desde el arte, desde una colectiva de 30 pinturas. Los espero. Bueno, vamos a estar ahí en la ciudad de Toluca. Hasta pronto.